Lavapiés también se inunda de colores de fiesta. Mañana miles de personas arrojarán 600 kilos de polvos de pétalo de flores traídos desde la India y miles de litros de agua para celebrar la fiesta de los monzones. Un multitudinario arcoiris al ritmo de las películas de Bollywood que celebrarán la llegada de los vientos del suroeste a la India y el fin de sus sequías. Pues así con estas imágenes de fiesta y color nos despedimos. Volvemos a las 4 después del telediario. Hasta luego.